Con permiso. No pude resistir la tentación. Me encanta la fresa. Es lo único bueno que hace en este país. Ahorita lo exportan. Y para nosotros agua con azúcar. Uy. Hoy es mi día de suerte. Uy. Encuentro maravillas. Bueno. Volvemos en alas de la maquinación. Porque en otra cosa no se puede. ¿Te interesa la gallosa? Este está dedicado. Pero en casa tengo otro ejemplar. Además tengo aseveros sarduyagos y tizolos completos. Vamos a buscarlos. Yo no voy a casa de gente que no conozco. Aprovecha, niño. ¿Dónde vas a encontrar esos libros? ¡Cacté! Solo puedes leer los libros que te autorizan en la juventud. ¿Lo forras, viejo? Ten imaginación. No tengo que forrar nada. Yo lo hago lo que me da la gana. Y no tengo ganas de hablar. ¿Está bien? Yo a ti te conozco. Te he visto muchísimas veces saliendo de la universidad. No soy yo. Sí, niño. ¿Cómo no vas a ser tú? No soy yo. Ay, perdona. Compañero Torvaldo. Solo quería prestarte unos libros y regalarte una foto de cuando actuaste en casa de muñecas. ¿Fotos mías? Nora y Torvaldo. Estuviste maravilloso. ¿Y esas fotos? ¿Fotos de la obra? Soy fotógrafo. Tengo muchísimas. Todo el que las ve se queda loco, pero loco. ¿Me las tienes que dar? Por supuesto, son tuyas. ¿Y dónde están? En mi casa. Yo vivo aquí cerquita. Con mis padres, mis sobrinos y unas tías, además, que no salen nunca. Está bien. Vamos a buscarlas. Y me las das todas, ¿ok? Déjame terminar en el lado, ¿no? Ya. Está difícil. Aguántame allí.